Siguiente ejercicio Allí hemos hecho una super serie de posterior Como hemos estado haciendo un posterior con barra Vamos ahora a la cabeza anterior Vamos a trabajar la parte anterior Vamos a hacer otra super serie Vamos a hacer con una barra un militar libre No nos vamos a ir ni a una smith ni vamos a coger mancuernas Barra libre Voy a acabar con la barra libre Voy a coger una barra Después de las que ya están montadas Voy a hacer una elevación frontal Aquí ¿Vale?